Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Pum Beach y bueno hoy tenemos mi evento favorito que es la fábrica de guerra bueno le estaba mirando un poquito y así entrando sin potenciar y haciéndolo tranquilo lo yo lo veo haciendo unas buenas congelaciones en dos ataques la podríamos terminar sin problemas lo único molesto para no hacerlo en un solo ataque es que esta ametralladora está muy muy adelante si esta ametralladora no estaría en este lugar tendríamos las zucas para colocarlas en todo este hueco de aquí y de ahí vengala al cuartel y hacer unas cuatro o cinco congelaciones y se la puede hacer en un solo ataque pero bueno hay que sí o sí quitarse esta ametralladora y como vamos a gastar un ataque para limpiarnos directamente me voy a quitar las tres o las que pueda pero vamos a hacerlo en dos ataques para hacerlo tranquilo bueno había puesto a cargar las zucas y todavía falta falta que se me hagan algunas a ver si unos cinco minutos hasta eso vamos a hacer el primer ataque que solo vamos a utilizar a la capitana vamos vamos con el primer ataque como le digo solamente tres ametralladoras hay que quitar o por lo menos dos vamos vamos para allá primero empezamos con el humo para para que no no nos vayan a alquilar a la capitana vamos a pararnos cerca de la ametralladora y aquí empezamos ya saben tapamos rápido con el humo otra vez a la capitana bueno ahí sacamos una listo ahí va la otra perfecto y ahora vamos a sacar la última ametralladora dije ametralladora ahí está bueno ahora sí una vez que se quite la ametralladora ya tendríamos todo limpio vamos a quitarnos las minas que están por aquí nada más por las dudas y bueno como ven me quedó muchísima energía y eso que no estoy dopando ningún estatua la voy a gastar todo aquí aunque no hace falta la verdad disparar nada no porque ya está era solamente quitarse esa ametralladora y nada más vamos a retirarnos y vamos a volver con las zucas y la sargento en el primer ataque solamente necesitamos a la capitana ahora vamos a ir con la sargento bueno aquel azúcar faltan algunas que se terminen de crear pero bueno no importa vamos todavía me quedan cuatro ataques y bueno ahora le explico cómo es la idea ahora hay que meterse por aquí por donde están los ganchos con azucas y colocarse en este hueco bueno ya no lo puedo no lo puedo tocar pero es en el hueco negro que está delante de este gancho en ese sería el punto de hoy venga la del cuartel y vamos a hacer cuatro congelaciones una los láser la otra bueno una los láser y agarrando el prototipo la otra la segunda a este prototipo de aquí con las ametralladoras la tercera a esta ametralladora con el láser y la y la tercera cuarta sería los dos a los dos lanzacohetes a ver vamos con el humo para no tener ningún problema cuidado con el humo que está tardando un poquito en llegar bueno de aquí ya es vengala al cuartel y las cuatro congelaciones nada más bueno si ustedes quieren tiren unos bichos igual que yo pero si no igual no hace falta y listo haciéndolo así quitándose la ametralladora en el primer ataque en el segundo se lo puede hacer con cuatro congelaciones y no no va a haber tanto problema bueno bueno nada espero que les haya gustado el ataque les mando un saludo a todos y nos vemos en el bueno 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 Gracias.